Estas son las instalaciones viejas. Estas son, sí, esto es lo que yo... Estamos al aire, mi comandante. ¿Qué es que yo llegaba con los tanques? Ah, mi comandante, al aire. Exactamente. ¿Estamos al aire ya? Sí, mi comandante. Estamos al aire. Estamos al aire. Saludo a toda Venezuela desde aquí, desde la base aeroespacial Manuel Ríos. Conmigo el canciller Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, el general Ejepra Jan Silva, el comandante de la base aeroespacial, el general Carlos Flores. Estamos viendo las imágenes. Estamos en el corazón geográfico de Venezuela. Eso que está ahí es nuevo. Aquello también es nuevo. Los hangaretes. Allá están los aviones Sukhoi, nuevos. Ese es el centro de operaciones tácticos del grupo de caza número 11 de los Sukhoi. Están haciendo una nueva base. Están haciendo una nueva base. Nicolás, el proceso de cambio, la revolución que está en marcha en Venezuela, es paridora de lo nuevo. La revolución es lo nuevo, es la innovación. Esta era una vieja base, desahuciada, abandonada. Y está naciendo, ya, en parte ya nació, la nueva base aeroespacial Manuel Ríos. Aquí en el sombrero, muy cerca del pueblo del sombrero, en el estado huarico. Allá vemos la base, allá vemos la pista, las nuevas instalaciones. Hicimos venir a hacer una inspección, porque hay un conjunto de obras que se están haciendo. Hay que acelerar algunas. Hay que incluir ahí, Rangel Silva, rápidamente, la remodelación de la pista, ¿verdad? Sí, mi comandante jefe. ¿Hay algún proyecto, General Flores, para la remodelación de la pista? ¿Usted lo tiene? Sí hay un proyecto, mi comandante jefe, y se han hecho un convenio, un convenio de inspección con Belio Rusa. ¿Con? ¿Con los Belio Ruso, mi comandante jefe? Los Belio Ruso, y ya tienen el monto estimado de la remodelación de la pista. Mi comandante, estamos trabajando ya, dándole final a los proyectos. Bueno, hay que acelerar todo eso. Yo quiero tener pronto en mis manos los proyectos, los estimados, el monto para, bueno, la administración de los recursos, y luego, ustedes, la rápida ejecución de todo. Allá estamos viendo los hangaretes, son seis hangaretes, ¿no, Flores? Sí, señor, seis hangaretes para proteger a nuestros aviones Sukhoi, los nuevos aviones Sukhoi venezolanos. El hangar principal, allá tenemos otras instalaciones, ¿qué son aquellas? Aquí son abastecimiento, rampa de lavado y escuadrilla de armamento. Allá estamos a otra vista del comando táctico operacional, una instalación muy moderna, nueva, que está lista ya, ¿no? Cien por ciento, mi comandante jefe. Bien, por aquí estamos haciendo también dormitorio. Tenemos un salón de uso múltiple aquí a la derecha. Un salón de uso múltiple. Y ese edificio que está ahí está al cien por ciento también finalizado. Ese edificio, ¿qué es? El salón de uso múltiple. Contamos con un casino, un teatro, un gimnasio y barbería y tiempo. Claro, porque tengo una zona, yo siempre lo he dicho, muy inhóspita. Entonces, el personal militar, el personal civil... Estas son las viviendas para el personal de Cantebé. Estas nuevas son 15 casas que son para el personal de Cantebé y el resto son para personal de la base. Y está el proyecto 48 viviendas uruguayas para viviendas de guarnición. Claro, aquí tiene que ir naciendo un pueblo nuevo, una población. Ahí es, ¿cuántas hectáreas es que tiene la base? A la zona y... Cuatro mil y pico de hectáreas. Cuatro mil doscientos. Cuatro mil doscientos. Y mira, mira esta otra loma que está aquí, mira esta meseta. Todo esto se puede convertir, Nicolás, en una población, ¿ves? Allá está otra meseta, la parte alta, pues, ¿ves? Y alejado... Esta es la parte más alta de la base. Y alejado del área militar, propiamente dicha. Estas casitas tan bonitas, ¿para quién son? Estas son las casas viejas que nosotros llevamos, son de la base también. Se remodelaron. Listo para inaugurar, mismo, mantenemos. Ah, esas son las viejas que se remodelaron. Esas son las viejas que se remodelaron. Aquí va la carretera que va el sombrero hacia... Hacia Chahuarama, ¿no? Chahuarama, Valle del Paco. Y ahí tenemos materiales de construcción. Están haciendo una nueva base. La revolución socialista, el proceso de cambio en Venezuela, si algo genera, es un horizonte nuevo. Novedades, innovaciones. Bueno, quería mostrar... Quería mostrar esta maravilla, ¿ves? Bien, vamos a ver si tenemos la mirada en el horizonte, ¿no? De la nueva base aeroespacial Manuel Río. Ahora vamos a ver si podemos pasar donde están las antenas. ¿Vamos a verlas ahorita? Sí, mi comandante. Estamos en este momento al lado norte de la base, donde también está un proceso de desarrollo. Aquí. Es el taller de misiles y los depósitos de armamento de los... Bueno, estos son áreas como secretas, más bien, ¿no? Sí. Áreas secretas, digo yo, por seguridad. El material del armamento de los aviones, ¿no? Y las instalaciones de seguridad, los depósitos de instalaciones, depósitos de munición, y blue, etc. Y bien alejado de las áreas de uso diario. Ahora... Y aquí vamos a ir a la estación satelital. Correcto. Yo quiero también, además, dentro de la nueva base aeroespacial Manuel Río, base ahora de nuestros aviones Subcoi, la nueva aviación militar venezolana. Felicito a todos, señor General Flores, por el avance. Pero tenemos que acelerar, Elías. Elías no, perdón. Quise decir, Trangel Silva, Nicolás. Hay que venir mucho por aquí, Nicolás, a inspeccionar, a reunirse con los oficiales, con los científicos de la base satelital terrestre del satélite Simón Bolívar, que vamos a ver en pocos minutos. Ahí está nuestro personal de científicos. Eso también es nuevo. La revolución es lo nuevo. Lo nuevo. ¿Quién se podía imaginar que en tan poco tiempo Venezuela entrara en la carrera aeroespacial? Ya tenemos nuestro primer satélite, Simón Bolívar, con una serie de ventajas, de novedades, de beneficios para nuestro pueblo. Sobre todo, este es un modelo de inclusión que nos iguala a todos. Ya los satélites y todos esos sistemas no son exclusivos de un sector social privilegiado. Oye, hay bastantes máquinas aquí. Hay 2.200 máquinas en este momento aquí en el patio. Sí, sí, sí. Contamos con una subestación también. Se está construyendo también un sistema de agua, ¿no? El acueducto de la base está en este momento en desarrollo. Aquí hay un tanque de 2 millones de litros de agua. Problemas de agua, energía eléctrica, los servicios, pues. Ahí estamos viendo de nuevo la nueva base, Manuel Río. Yo conocí esta base hace ya casi más de 30 años. Veníamos a disparar tanques aquí. Traíamos los AMX-30. Y aquí saltamos en paracaídas varias veces. También maniobras con punta. Pero esto era como... Esto era como una base fantasma. Era una base fantasma. Aquí el que mandaban era el castigado. ¿Cierto, ustedes de la Fuerza Aérea? Así era. El que venía para acá estaba castigado. Castro Soteldo como que lo mataron porque lo había castigado. Reyes, 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 castigado. Aquí vine yo a visitarlo una vez. No fue a Reyes, sino a Víctor. Víctor. Coronel, era jefe de la base. Bueno. Ahora, mira. Mira qué sabana tan hermosa. Mira los palmaritales. Estamos en el estado huarico. Habana, sabana, tierra. Nos estamos dirigiendo ahora a la base terrena de control del satélite Simón Bolívar. Ahí la tenemos. Qué maravilla. Dentro de poco estaremos lanzando Nicolás Rangel Silva. Flores desde China. El segundo satélite venezolano. El satélite Miranda de observación terrestre. Ahí están. Vamos a saludar desde aquí a todo nuestro personal del satélite Simón Bolívar de la base de control terrena. Y agradecer a la República Popular China todo esto es nuevo. Miren las antenas. Las instalaciones. Los cambios revolucionarios que generan un horizonte de novedades. ¿Qué me dices tú? Aquí se está, como antes, el trabajo de adecuación para las fundaciones de las antenas nuevas para el satélite Francisco de Miranda. Aquí en este espacio. En este sector y en la otra esquina, el lado norte. Porque, claro, aquí también se va a controlar el satélite Miranda, ¿verdad? Sí, señor. Y esta base va a seguir creciendo. ¿Algún comentario, Nicolás? Sí, bueno, mi gente. Aquí, en el centro del corazón de Venezuela, la revolución ha traído lo más avanzado de la tecnología mundial. Hoy Venezuela se está articulando con las potencias que en el mundo desarrollan la alta tecnología para las comunicaciones. y estamos ahí en el punto de mayor desarrollo, formando a la juventud venezolana en la alta tecnología para que este siglo XXI venezolano se quede rezagado como quedó en el siglo XX. Rezagado y dependiente. Hoy, estas son las bases de la independencia tecnológica. Y aquí está, en el centro de lo que usted describía. Antes era un territorio abandonado. lo que ayer estaba abandonado hoy está ocupado por lo nuevo de la revolución, presidente. Sí, fíjate que ayer estábamos en Barina, allá en el complejo agroindustrial Santa Inés, mostrando al país resultados de lo nuevo, pues, de los cambios revolucionarios, los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios en las relaciones internacionales en función de los intereses del país. Como tú decías, Nicolás, la canciller, Venezuela está trayendo, bueno, lo mejor de la tecnología que hay en el mundo. Ayer veíamos los tremendos camiones, los camiones de la empresa mixta con Bielorrusia, Masvec, tecnología de punta, ¿eh? Nada que pidiarle a los mejores camiones que circulan por Europa, por Estados Unidos, por el llamado primer mundo, los tractores de la empresa mixta con Bielorrusia, tractores de primera línea, tremendos tractores. Ahora, estamos viendo la estación satelital, aquella tecnología bielorrusa, esta tecnología china, y ustedes deben saber, venezolana y venezolano, que estamos ya, ya hemos construido miles de antenas receptoras del satélite que se han instalado a lo largo y ancho del país, comenzando por remotas poblaciones fronterizas que ahora están conectadas a internet y bueno, y tienen acceso a la tecnología digital y todo esto. Hemos instalado en, bueno, todas las bases de protección fronteriza están conectadas con el satélite Pérez Escalona, está el mayor general Pérez Escalona, comandante de la Fuerza Aérea también en la red, la seguridad, la defensa, la teleeducación, la telemedicina, miles de escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos están conectados con el satélite Simón Bolívar, eso es lo nuevo, esa es la revolución de lo nuevo, los cambios profundos que Venezuela viene experimentando. ¿Qué nos dice el general Rangel Silva? Vamos a aterrizar ya una y media de la tarde. Sí, mi comandante, bueno, precisamente aquí es donde uno se da cuenta de la inmensa inversión que se ha hecho para transformación del país de la Fuerza Armada. Esta base aérea era una base aérea abandonada y desde hace seis años para acá esta base aérea ha crecido en un 500% de lo que era, pero ha crecido con la visión de futuro, de lo que es la comodidad y el desarrollo de la Fuerza Armada asociado con servicios, asociado con buenas instalaciones y con los equipos de armas modernos que nos garantizan lo que es la defensa de nuestro espacio territorial y lo que también ha facilitado mucho aquí es la integración cívico-militar porque de aquí nos estamos convirtiendo en un punto y círculo con las poblaciones que están alrededor de esta base aérea con el sombrero, con Chahuarama y hemos ido impactando, esto es algo importante que es necesario decirlo y repetirlo muchas veces porque a mucha gente se le olvida cómo era nuestra Fuerza Armada hace 10, 15 años atrás y cómo está nuestra Fuerza Armada ahora, gracias general el jefe Rangel Silva ha aportado algo muy importante el general Rangel la estrategia del punto y círculo la estrategia de ampliar siempre los horizontes hacia nuevos y nuevos y nuevos proyectos hay que recordar que muy cerca de aquí apenas unos 10 kilómetros está naciendo ya nació parte de la nueva novísima comuna agroindustrial que lleva el nombre de ese gran huariqueño William Lara vamos a recordar a William camarada, amigo gobernador eterno del huarico ahí está la comuna William Lara una comuna agroindustrial con plantas de procesamiento de alimentos para animales plantas de procesamiento de leche plantas de fábrica de tractores agroindustria pues porque el huarico como decía William Lara es un gigantesco territorio es como una gran base para el desarrollo petrolero agroindustrial turístico agroindustrial petrolero hay que recordar que aquí mismo está la faja de Lorinoco parte de la faja petrolífera de Lorinoco aquí en el estado huarico bueno, ahora nosotros hemos aterrizado como se ve y vamos a dirigirnos allá al hangar principal al hangar principal porque estamos haciendo labor de mantenimiento del sistema de del sistema aéreo de los Sukhoi bueno, lo más moderno que hay en el mundo bueno entonces salimos de acá bien, recuerden que a esta hora 1 y 31 minutos de la tarde transmitimos en cadena nacional de radio y televisión el recorrido que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez por la base aérea baroespacial bolivariana capitán Manuel Ríos recuerden que esta base aérea baroespacial tiene una extensión de 4200 hectáreas y que justamente por la mitad de esta base militar pasa una línea imaginaria que divide a la misma entre el estado de Aragua y el estado huarico así que su grado o su incidencia específicamente en los municipios Urdaneta del estado de Aragua y el municipio mellado del estado huarico él es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez en compañía del vicepresidente ejecutivo de la república nuestro canciller Nicolás Maduro el ministro de la defensa del general Henry Rangel de Silva realiza esta inspección y este recorrido por esta base militar que estaban completamente abandonadas sino también con incidencia en la seguridad y defensa de la nación y en los socios bueno ahora estamos recorriendo parte de la pista hay que recordar el día que hemos firmado estamos saliendo al aire por este micrófono Teresita si hay buen sonido ahí al aire pues estamos aquí a campo traviesa cruzando la pista allá vemos una agrupación de soldados de la fuerza aérea verdad profesionales de aquí de la base si de la base bueno no hay mucho tiempo no la una y media pero yo estaba comentando recordando que con Bielorrusia nosotros firmamos un acuerdo para modernizar la pista y otras áreas de la base pero esto es una base de una gran importancia estratégica por ahí está el mapa que hicieron el mapa fíjate el mapa a ver un lápiz por favor si alguien tiene un lápiz fíjate Elías te iba a comentar algo fíjate ve nosotros estamos acá este es Calabozo San Juan de los Morros aquí está el embalse del río Huarico o sea estamos más o menos por aquí más o menos el río Huarico pasa por aquí mismo por ahí pasa por el sombrero luego nosotros estamos en un en un área altamente estratégica para el país esta base es de lo más importante desde el punto de vista geopolítico por eso y para el desarrollo del país para la defensa del país para el desarrollo y la defensa del país por eso yo estoy tan empeñado de hace varios años en en levantar esta base una base nueva esto estaba abandonado totalmente abandonado abandonado ahora tiene vida está comenzando a tener vida vida nueva con la llegada aquí de los Sukhoi la llegada del 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 centro de la estación terrena de la estación de Simón Bolívar la brigada de defensa aérea gracias por recordármelo es decir un conjunto de elementos un conjunto de elementos verdad que van configurando lo nuevo van configurando lo nuevo una nueva realidad pues una nueva realidad que es producto de un proceso de cambio de cambio revolucionario quiero insistir en esos conceptos insistir en esos conceptos y bueno aprovecho para saludar entonces saludar a todos los muy dignos oficiales y suboficiales de nuestra fuerza armada me imagino que la mayoría son de la fuerza aérea verdad a ver levanten la mano la fuerza aérea fuerza del ejército la guardia la milicia un saludo pues breve saludo en este lugar que yo quiero mucho que yo quiero mucho porque conocí esta base hace tiempo atrás como venía diciendo recordando desde el aire cuando veníamos a saltar en paracaídas acá por los años 80 finales de los 70 comienzos de los 80 es decir hace ya casi 40 años pues después veníamos con tanques los AMX 30 veníamos de Maracay y hacíamos maniobras y por aquí esto era esto era como era como un pueblo fantasma en verdad una base fantasma yo la primera vez que vine aquí dije esto es una base fantasma a quien se le ocurrió la buena idea de instalar aquí una base aérea yo me imagino que fue me imagino que pudo haber sido el general Marcos Pérez Jiménez el general Pérez Jiménez tenía una visión estratégica una visión estratégica yo tuve compañeros de armas y camaradas la ocasión de conocerle al general Pérez Jiménez después que salí de la cárcel un día amigos comunes amigos comunes consiguieron un encuentro en Madrid donde él vivía y hablamos un rato largo y me habló de la concepción del desarrollo nacional de la Venezuela que él se imaginaba y me habló también de la fuerza armada con ese tiempo las fuerzas armadas y el proyecto de modernizar de que Venezuela tuviera una verdadera fuerza armada bueno nunca se me olvida aquella conversación pero fue en tiempos de Pérez Jiménez estoy seguro que se hizo esta base ustedes saben si eh bueno ahora después la abandonaron totalmente como abandonada estaba Venezuela casi completamente como abandonada estaba Venezuela como abandonada estaba la fuerza armada que nos quedamos con una fuerza armada desarmada una fuerza armada desarmada una Venezuela desarmada una Venezuela explotada ustedes que son estudiosos estoy seguro señores generales señores oficiales superiores oficiales subalternos oficiales de comando oficiales técnicos suboficiales técnicos profesionales todos no y ustedes son este grupo que está aquí de donde son escuadrón de policía aéreo y ustedes no tienen un casco no ajá los policías no usan casco pero aquí no no hace falta a discreción ajá muy bien entonces les venía diciendo que la seguridad y la defensa del país debe ser una de nuestras preocupaciones fundamentales y es una de mis preocupaciones fundamentales la seguridad la defensa y el desarrollo del país seguridad y defensa para garantizar nuestra independencia esa independencia que hemos recuperado después de cuánto trabajo de cuánto esfuerzo y con esa independencia asegurada bien defendida bien garantizada continuar logrando la Venezuela nueva la patria nueva el horizonte nuevo porque eso es lo que es una revolución es como una madre que pare pare y pare y pare lo nuevo las contrarrevoluciones son los procesos inversos la contrarrevolución es es retrógrada no pare nada sino que retrotrae la contrarrevolución más bien como Herodes como el rey aquel que mandó a matar a todos los niños para tratar para tratar de aniquilar al Mesías que había llegado a Jesús de Nazaret la contrarrevolución siempre aniquila cercena lo nuevo lo aniquila lo liquida lo impide la revolución en cambio es madre paridora de lo nuevo lo nuevo lo nuevo y a medida que la revolución sigue avanzando que los procesos de cambio siguen avanzando pues van naciendo cosas más nuevas cosas más nuevas quien se puede imaginar que nosotros íbamos a tener el avión de caza más moderno del mundo y ahí lo tenemos y lo tenemos y ahora los rusos han lanzado la nueva versión de Sukhoi el 35 yo lo vi yo lo vi yo vi volando ese prototipo allá en Rusia hace varios años y he enviado el mensaje al gobierno ruso que estamos interesados interesados en evaluar la posibilidad de adquirir en los próximos años una flota de Sukhoi 35 para seguir modernizándonos fortalecándonos siendo el poderío militar defensivo de Venezuela miren el norte está hacia allá ¿verdad? correcto allí muchachos muchachas detrás de esos montes un poco más allá levante la mano aquí los llaneros ¿de dónde eres tú? de Achagua Achagua queda aquí mismo detrás de esa mata ¿verdad? si somos los llaneros ¿y tú de dónde eres? Valle de la Pascua muy bien ustedes no saben el cuento de los llaneros pero ahí mismito detrás de aquella mata bueno ahí mismito ahí mismito son como mil kilómetros bueno ahí mismito detrás de esas matas está comienza allá está San Fernando mira allá se ve allá se ve la estatua de Paya allá la que tiene la lanza y el negro primero ahí mismito detrás de esas matas solo en el territorio del estado huarico la matemática ustedes préstenle atención a la matemática ¿eh? porque con la matemática es que se entiende el mundo si no no se entendiera muy bien se entendiera un poco ¿no? pero no muy bien la matemática es que se puede medir para uno no dejarse confundir ¿no? para uno darse cuenta de verdad la matemática se mide lo viejo lo nuevo el tiempo el espacio ¿eh? los procesos las velocidades como un helicóptero vea longa tú que eres piloto de helicóptero la altura la velocidad ¿qué más? el espacio la profundidad ¿eh? para uno ubicarse ¿dónde estamos? pues y no dejarse marear porque hay mareadores por ahí de oficio hay gente que dice no que Venezuela hoy está quebrada pero hace 20 años era la maravilla ah bueno los que venimos de allá aquí hay gente muy joven que pudiera ser mareada ¿no? pero los que venimos de allá del infierno sabemos la verdad Venezuela estaba hundida hace 20 años 30 años atrás quebrada dominada explotada un pueblo en la miseria en la pobreza una fuerza armada desarmada desatendida sin liderazgo verdadero hoy no es que todo está perfecto no no es que todo está bueno no en eso tenemos que ser muy críticos y autocríticos reconocer lo que no está bien lo que lo que no ha salido bien y rectificar corregir una vez yo lancé aquello de las 3R Elías está el vicepresidente Elías Agua gracias por visitarnos él ha estado pendiente yo cuando estaba en Cuba por allá en mantenimiento mayor hicieron un mantenimiento mayor una de las cosas que siempre Elías ve para el sombrero vete con el ministro vayan por allá pasa unos 2 o 3 días la base Manuel Río los sucoy todo lo que se está haciendo allá y bueno y muchos otros proyectos que en el país están naciendo como cosas nuevas nuevas que mucha gente ni se imaginaba que aquí en Venezuela pudieran aparecer algún día en el horizonte como la base de estación la estación terrena de control del satélite Simón Bolívar que pronto tendremos el segundo satélite el Miranda y pronto inauguraremos la fábrica de satélites en Venezuela fábrica de pequeños satélites gracias a nuestras relaciones en este caso con China la República Popular China de ahí los sucoy y los helicópteros MI y muchos otros equipos que están llegando los tanques T-72 las unidades de defensa antiaérea de las más modernas del mundo gracias a la relación que tenemos de amistad de cooperación y de alianza estratégica con Rusia con Rusia con China gracias a que somos libres cualquier gobierno que no sea un gobierno como el nuestro un gobierno revolucionario un gobierno nacionalista patriótico libre no pudiera tener esos aviones aquí se lo prohibirían no pudiera tener fábricas de tractores de los más modernos del mundo como los que ayer vimos en Barina o la fábrica de camiones de carga de los más modernos del mundo gracias a Bielorrusia a la tecnología Bielorrusia todas esas cosas nuevas ocurren y están ocurriendo y seguirán naciendo gracias al proceso de cambio que es una revolución es es un proceso maravilloso de cambios permanentes cambio cambio dentro del cambio Simón Bolívar decía el impulso de esta revolución ya está dado nada ni nadie podrá detenerlo nada ni nadie podrá detenerlo lo mejor que podemos hacer es darle una buena dirección a la revolución cuando se desata una revolución verdadera no hay quien pueda ser como un huracán hay que darle racionalidad racionalidad razón objetivos estrategia el mapa la estrategia por donde vamos hacia donde vamos un proyecto pues un proyecto nacional en este caso de desarrollo de corto plazo de mediano plazo y de largo plazo camaradas de armas el proyecto nacional en este caso el que está en marcha el proyecto nacional Simón Bolívar pues ahí está como les decía una parte importante en el territorio del Huarico pero toda ella es gigantesca mire comienza aquí cerca de Calabozo está ahí mira allá se ve Calabozo allá Bernal se ve Calabozo está viendo Calabozo bordea el parque Aguaroguaritico han ido por ahí han ido a bañarse en esos ríos tan sabrosos yo si me bañaba en ese parque aquí mismo queda el parque Aguaroguaritico allá bueno por ahí pasa es como la cabeza aquí y rosa con el sombrero casi bueno con Calabozo no llega tan al norte el sombrero está mucho más al norte aquí donde estamos estamos cerca ya de San Juan de los Morros aquí mismo está al sur de Aragua como se llama Barbacoa ahí mismo muy cerca está el estado de Aragua aquí los valles del Tuy están por aquí por aquí tú llegas a los valles del Tuy muy cerca bueno estamos bastante al norte del estado Huarico pero ustedes saben de qué estoy hablando de qué estoy hablando a ver la faja petrolífera del Orinoco allá está el Orinoco mira allá va el Orinoco bueno la reserva de petróleo muchachos más grande de este planeta solo en el estado Huarico la faja la parte de la faja que abarca el Huarico son más de 20.000 kilómetros cuadrados incluyendo la reserva que eso no se puede tocar Aguar o Guaritico y en ese espacio del estado Huarico nada más hay cerca de 40.000 millones de barriles de petróleo échenle échenle cabeza la cifra 40.000 millones de barriles de crudo bajo la tierra de crudo recuperable la 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 cantidad es mucho mayor es más del doble de eso pero estamos hablando de la reserva que se puede recuperar ahora en toda la faja que va y cruza el estado Anzuategui Monagas y llega hasta el delta del Orinoco hay un total de cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo eso es petróleo para 200 años para abastecer al mundo entero ustedes se dan cuenta cómo tenemos que cuidar esa gran riqueza una gran riqueza que nos habían robado las transnacionales capitalistas se llevaban el petróleo es más no le dejaban entrar ahí a los venezolanos sino a los que trabajaban ni los militares podíamos entrar en la en las áreas que le habían dado los gobiernos anteriores a las transnacionales eso lo hemos recuperado lo nacionalizamos yo firmé un decreto el 26 de febrero de 2007 comenzando este periodo de gobierno que va a concluir el próximo año para arrancar con otro pero fue de las primeras medidas que tomé en el 2007 eso fue el día febrero había pasado menos de un mes de el comienzo del gobierno de este periodo de gobierno el decreto 5.200 nacionalizando la faja petrolífera del Orinoco y hoy ya estamos produciendo en la faja petrolífera más de un millón de barriles de crudo pero con todas las inversiones que estamos haciendo aquí en Huarico ahí en Huarico tenemos el bloque el bloque Boyacá y hay un conjunto de empresas del mundo trabajando ahí perforando porque ahí está el petróleo nosotros nosotros este año debemos dar un salto a 3 millones y medio de barriles el 2014 a 4 millones el 2019 cuando esté terminando el próximo periodo de gobierno debemos estar en 6 millones de barriles diarios de petróleo y es que somos uno de los pocos países del mundo con capacidad instalada para incrementar y continuar incrementando la producción de petróleo y bueno y todos los productos que se derivan de ello y otra cosa muy importante que en Huarico hay también es el gas grandes reservas de gas para la petroquímica para la generación de energía eléctrica por eso repito es que esta base es tan importante yo diría que la base más importante del país ni siquiera es la base aérea Libertador que la la queremos la adoramos yo la llevo en el corazón y bueno y la estamos también apoyando modernizándola además de la urbanización que estamos haciendo ahí con Bielorrusia también firmamos el contrato para modernizar la base Libertador pero para mí desde el punto de vista geopolítico defensivo del poderío nacional esta es la base más importante del país por eso siéntanse ustedes orgullosas y orgullosos de estar prestando servicio a la patria en la base aeroespacial Manuel Río bueno quería saludarlo y saludarla y además ratificar mi compromiso con ustedes de continuar luchando para mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo de toda la fuerza armada el ejército la marina la aviación la guardia nacional las milicias si algo tenemos siempre que estar nosotros haciendo es acelerando los cambios me informaban que ya está listo el comando táctico el comando táctico se llama no comando operacional táctico operacional del grupo que ya están listas me decía el general el general floreta donde que ya está lista las las nuevas habitaciones o casi lista casi lista tenemos tres dormitorios cada uno finalizado eso hay que apurarlo las instalaciones de de diversión el salón de usos múltiples está finalizado mi comandante en jefe no se le ocurrió al piloto que se aterriza en otra parte en otro momento bueno porque yo siempre mire yo conozco mucho Fuertemara Fuertemara allá en la Guajira son lugares inhóspitos duros entonces tenemos que bueno trabajarlo trabajarlo yo recuerdo que uno iba a Fuertemara bueno con los tanques patrullaje a curso etcétera y allí allí había un cine me dicen que hay un cine aquí ya no ustedes están oyéndome no me oyen a ver allí en el centro de ¿cómo se llama? de usos múltiples salón de usos múltiples salón ajá ¿qué es lo que hay ahí? a ver explícame tenemos un área de casino un área de teatro teatro para capacidad de 100 personas ese teatro tenemos un gimnasio tenemos un área de barbería en ese teatro se pueden pasar películas por ejemplo sí señor ajá un casino ¿qué más? tenemos una barbería barbería tiene capacidad para tres bueno centro gracias Flores en fin eso tenemos que seguirlo ampliando consolidando no sólo para ustedes sino para sus familiares el colegio aquí tiene que ir naciendo una nueva ciudad con todo lo que requiere una nueva ciudad pues tanto dentro de la base como yo siempre he dicho al frente de la carretera allá hay mucho espacio también la carretera pasa por allá ¿verdad? sí hay mucho espacio aquí para construir para ir levantando aquí un polo de desarrollo de seguridad y de defensa aquí mismo al lado están un conjunto de de industrias de un centro una comuna agroindustrial William Lara una fábrica de procesamiento de alimentos para animales está la fábrica ¿de qué más Elías? está de soya de procesamiento procesamiento de soya procesamiento de tomate tomate la fábrica ensambladora de tractores Pauni que ya se reactivó tractores Pauni tecnología argentina y ahora viene también otra de alimentos balanceados beneficiadora de pollo procesadora de leche en la comuna agroindustrial por ahí había una fábrica ¿dónde es que se está haciendo de procesamiento de arroz para producir pasta de arroz? en calabozo presidente como parte del proyecto de ampliación del sistema calabozo bueno en Huarico en Huarico hay un conjunto de proyectos nuevos que están ahí ya ya así como en Barina así como en Anzuategui así como en el Delta Macuro así como en el Estado Bolívar así como en Apure es que no hay no hay una sola región de Venezuela donde no haya llegado en estos años la acción transformadora novedosa innovadora de la revolución bolivariana ¿cuál es el objetivo de la revolución? el desarrollo integral del país bueno muchachos muchachas ya son las 2 de la tarde yo tengo que seguir hacia San Juan de los Morros pero quise aprovechar pasar la inspección me voy a llevar un informe que seguramente me tiene el general Flores de actualización necesidades vamos a apurar todo aquí está el ministro de defensa el mayor general Rangel Silva el comandante de la fuerza aérea mayor general Pérez Escalona y luego el jefe de la región de defensa integral el general Canelones Celso entonces fíjense acelerar lo que estamos haciendo y yo quiero que me presenten nuevos proyectos para para que sigan haciendo esta nueva base y que sean además producto de no solo de la visión que tenga un grupo de nosotros además de eso de asambleas reuniones con ustedes donde ustedes planteen problemas planteen necesidades ideas recogerlas recogerlas sistematizarlas y luego convertirlas en parte del proyecto de una nueva gran base aeroespacial para defensa y para seguridad y para desarrollo bueno muy bien me informaron que aquí estaban haciendo mantenimiento a los Sukhoi ¿no? ¿sí? ¿hay algún alguna explicación al respecto? Pérez Escalona o permiso mi comandante jefe corral del Santiago Infante comandante Grupo de la Casa ¿esos infantes tuyos dónde son tu familia? Altagracia Oritúco Gustavo Guarico yo tengo familia infante pero de portuguesa ajá sí bueno en este caso tenemos dos poderosos Sukhoi 30 Mercados en proceso de inspección ordinaria el el avión que vemos a la izquierda ya se le terminó se le culminó la inspección para llevar hacer el traslado al centro de mantenimiento de oriente para el proceso el que tenemos a la izquierda 9959 lo que estamos haciendo es completar el proceso rutinario por favor la plataforma de los ambos aviones por pasar a los aviones Grupo 11 Grupo 11 pasar a los aviones por favor Defensa Aérea ¿cómo están estos capitanes? bueno un saludo a todos ¿ustedes están aquí todos? con pilotos de Sukhoi Grupo 10 Grupo 10 ¿tú eres la pilota? ¿de qué estás volando ya? Supercuma ¿y Sukhoi? todavía no todavía no el presidente de la república bolivariana de venezuela cuando son exactamente las 2 de la tarde a esta hora continúa pasando inspección a la base aeroespacial capitán Manuel Ríos esto es acá ubicado entre el estado huálico y el estado al agua hay que recordar que esta base en esta base funciona el grupo aéreo de casa número 11 unidad de combate que tiene como avión como aeronave insignia el Sukhoi 30 MK2 está dandole continuidad la explicación escuchemos parte del trabajo que se realiza tenemos aquí a continuación el 9959 este avión ya se le hizo una inspección de recuperación para el traslado al centro de mantenimiento aeronáutico de oriente ¿cómo están muchachos? ¿persona qué técnico? personal técnico del grupo 11 mi comandante jefe un aplauso para los técnicos ¿hasta qué nivel de mantenimiento tenemos capacidad? aquí tenemos nivel de mantenimiento de línea de vuelo y nivel intermedio y al nivel de mantenimiento mayor se hace en el centro de mantenimiento aeronáutico de oriente ¿qué le hicieron aquí a este avión? a este avión se le hizo la inspección rutinaria se recuperó una bomba de combustible que estaba presentando alguna falla y se está terminando de hacer está en la parte del tabaco del avión ya se forma parte integral ¿cierto? mi comandante presidente no, yo soy de los primeros pilotos formados aquí en Venezuela por pilotos instructores de Venezuela en Sukhoi tengo 400 horas ¿tú has visto el Sukhoi 35? ¿te has metido el ojo? lo he visto ¿más grande que este? en las mismas dimensiones posee una sola cabina y tiene otras prestaciones adicionales a las que tiene el Sukhoi 30 mayor capacidad de armamento ¿cuánto costó esto? no solo el costo financiero no la batalla por la independencia muchachos la independencia nos estábamos quedando ya sin aviación casi no tuviéramos aviones ya si no hubiese sido por Vladimir Putin y bueno en esta parte de aquí abajo mi comandante presidente va instalado unas vigas donde va el armamento este avión tiene 12 puntos duros aquí aquí es que va el cohete ¿no? exacto aquí van los misiles los misiles estos son misiles aire aire aquí va uno aquí va otro se instalan las vigas ¿quién son los misiles? tenemos los de largo alcance hasta 80 kilómetros y los de corto y mediano alcance hasta 30 kilómetros aire, aire y aire, tierra tenemos hasta 120 y 150 kilómetros que son misiles de superficie estratégico 150 kilómetros cierto eso nos da una capacidad que no teníamos anteriormente mire tenemos este tema de mantenimiento y bueno tenemos la invitación para aquel avión que está ya configurado con misiles como les decía anteriormente con la compra de este sistema de armas gracias a la revolución se adquirió una capacidad que no tenía el país que es el combate fuera del alcance visual fuera del alcance visual explícame eso a ver que yo como tanquista no entiendo eso teníamos en la en años pasados solamente la capacidad de combatir cuando teníamos la adquisición visual de un avión enemigo teníamos que verlo a la vista del ojo humano ahora tenemos capacidad de combatir fuera del alcance visual fuera de las 10 millas en estos momentos el presidente de la república bolivariana de venezuela hugo chávez realiza la inspección subiéndose a bordo de un tenemos hasta 150 30 mk2 esta inspección que se realiza en cadena nacional a todo nuestro sistema de defensa hay que recordar que fueron adquiridos como parte del convenio con la federación rusa son un total de 24 aeronaves como esta que se encuentran en territorio nacional 12 de ellas se encuentran en esta base aeroespacial tomando en cuenta la importancia no solamente la base aérea que se encuentra ubicada en un punto estratégico en el centro del país lo decía el propio oye allá está el cordero Lara Roger tú eras piloto de Mirage tú no has volado estos aviones Cordero ah Reyes Reyes si creo que voló un Sukhoi ha volado Sukhoi ajá explícanos pues bueno tenemos aquí el bastón de mando donde se comanda la maniobrariedad del avión ajá todo lo que es el comando del avión ascenso descenso viraje aquí en la mano izquierda tenemos los aceleradores con esto controla usted la potencia necesaria para el desplazamiento y regular la velocidad del avión en las diferentes ¿en cuántos metros despega el avión? mínimo ¿cuál es el mínimo espacio de despegue? mínimo espacio de despegue tenemos 700 metros entre 500 y 700 metros es un avión que depende de la configuración y el peso que lleve para el momento este regula la distancia de despegue en la pista pero las prestaciones que tiene de acuerdo la diferente configuración que se le pueden dar puede variar con pistas más cortas ok ahora fíjate infante los pilotos levanten la mano los pilotos están allá piloto piloto bueno está bien de helicóptero de piloto de helicóptero está bien los pilotos nosotros los pilotos nosotros los pilotos claro a todos pues a todos los técnicos pilotos personal de tierra hay que tenemos que cuidar al máximo estos aviones mucho mantenimiento mucho mantenimiento mantenerlos todos en el más alto nivel operativo nos corresponde a nosotros apoyar para que eso sea así hace poco el día aprobamos fueron el día hace poco aprobamos 120 millones de dólares 120 millones de dólares para repuestos para la logística los trenes logísticos capacitación capacitación de los técnicos suficientes ¿no? estamos comenzando este es otro proyecto nuevo el proyecto Sukhoi la nueva fuerza aérea así como los helicópteros MI y bueno en el ejército los tanques T-72 todos los cañones de defensa antiaérea los aviones K-8 que son los chinos pronto empiezan a llegar los aviones grandes el Y-8 que es similar cuidado si mejor al Hércules C-130 porque los chinos han desarrollado una gran tecnología unas grandes capacidades así como los rusos pues gracias a la independencia nacional bueno mantenimiento mucho entrenamiento mucha disciplina rigurosidad en los procedimientos y bueno para mantener en alto nivel nuestra capacidad de defensa de nuestro espacio aéreo nuestro espacio terrestre la patria la soberanía nosotros no estamos aquí para agredir a nadie no para defendernos de cualquier agresión este es uno de los países bueno sobre los cuales tiene el imperialismo sus ojos puestos sus ojos malintencionados ¿eh? ¿por qué? por nuestra gran riqueza empezando por el petróleo no es que ellos se les está acabando el petróleo Estados Unidos ya no tiene casi petróleo de sus reservas no lo tienen ahora China tampoco tiene solo que China no es un imperio China es amiga y China bueno nos compra petróleo y estamos llegando ya casi un millón de barriles diarios y las empresas chinas están aquí en la faz el orinoco ahora los yanquis no ellos quieren que se les regale todo porque nos han robado durante mucho tiempo han robado a medio mundo quieren ser dueños no aquí somos los dueños nosotros bueno comerciamos pues en condiciones de igualdad pero en fin hay mucha gente poniéndole el ojo a Venezuela con mala intención en este mundo y además ustedes saben que hay grupos de venezolanos que no tienen la patria en el corazón ni en ninguna parte y se arrastran y le hacen el juego a la codicia imperial la burguesía criolla la burguesía que odia a la fuerza armada nos desprecia a nosotros desprecia a nuestro pueblo y trata de engañarlo además con discursitos y cancioncitas y dibujitos como alguien malévolo engaña a un niño o a una persona inocente pero ya nosotros no somos aquellos inocentes no nos van a engañar independencia y detrás de la independencia o más allá el desarrollo y la soberanía bueno creo que estamos terminando Elías no Rangel Silva algún comentario bueno desde aquí mismo yo puedo dar la orden nos vamos yo despego detrás del avión que va a salir a ver hay un radio por allí van a despegar me informan que van a despegar unos aviones cinco aviones cinco aviones Sukhoi a hacer reconocimiento en las fronteras venezolanas y en buena parte del territorio ¿en cuánto tiempo un avión Sukhoi le da la vuelta a Venezuela completico así? por la frontera depende del régimen y la velocidad de crucero que optamos para tratar de mantener el tiempo en promedio en promedio de cuatro horas cuatro horas cuatro horas damos la vuelta a Venezuela o sea que a las seis de la tarde regresamos ajá a ver este es el radio por aquí nos comunicamos con formación Diablo Diablo 11 Gerardo Díaz comandante Diablo 12 Mayor Ali Rubén Diablo 21 Mayor Jesús Fernández y Teniente Coronel Virgilio Márquez Diablo 22 Capitán José Bolívar Diablo 23 Capitán Carlos Hernández y Mayor Lionel Lanz me están copiando la formación Diablo cambio independencia y patria socialista buenas tardes mi comandante jefe le copiamos fuerte y claro muy bien viviremos y venceremos bueno les autorizo a iniciar el despegue el encendido de los aviones Sukhoi los cinco aviones que ustedes están comandando y tan pronto estén listos el despegue para el patrullaje patriótico adelante y que Dios me lo bendiga viviremos y venceremos un aplauso pido para el grupo 11 y los Sukhoi y la fuerza aérea bolivariana de Venezuela entendido mi comandante jefe autorizado el encendido y despegue de las aeronaves Sukhoi 30 muy bien muy bien entonces nosotros descendemos y después nos vamos pero nos vamos en el Sukhoi que estos cinco estas cinco aeronaves Sukhoi 30 pertenecientes a la familia MK2 en estos momentos van a iniciar una operación de despegue en formación Diablo para que quienes nos escuchan a esta hora a través de la cadena nacional de radio y televisión esta formación Diablo es para explicarlo en B en forma de F invertida con un avión a la punta y los otros cuatro haciendo la forma de B en el aire luego de que despegue esta formación B ambos pilotos específicamente el Diablo 11 y el Diablo 12 van a hacer un vuelo de reconocimiento hacia nuestra frontera sur para hacer una operación de resguardo y custodia de nuestro espacio aéreo de nuestro espacio terrestre en este Diablo 11 está comandado por el Teniente Coronel Gerardo Díaz y el Diablo 12 por el mayor Ali Rubén en paralelo a esto los otros tres aviones van a partir en formación de horquilla también una especie de invertida pero solamente con tres aviones y van a estar realizando vuelos de reconocimiento alrededor de esta base aéreo será una formación en cuña de tres aeronaves el Diablo 21 22 y 23 para realizar una misión de custodia y de supervisión aérea de todo este sector es importante destacarles que gracias al convenio establecido con la hermana república de Rusia con la federación rusa el gobierno de la república bolivariana de Venezuela ha logrado obtener estas aeronaves que son tecnología de punta y que el día de hoy funcionan acá en esta base aeroespacial para resguardar toda la región de los llanos centrales una región muy importante porque tal y como lo explicaba el propio presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez durante esta transmisión en cadena nacional acá en el estado huarico estado de los llanos centrales se está en estos momentos construyendo una área importante de desarrollo recuerden que acá por toda esta región va a atravesar el ferrocarril que va a unir a los estados Cogedes, Huarico y Anzuategui primero los tres aviones que están más cerca de la cabecera estos dos aviones y después los otros tres esta está la cámara ponte aquí ponte aquí la cámara aquí, 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 aquí aquí bueno desde la base aeroespacial Manuel Río cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde después de haber hecho esta inspección a esta nueva base a este nuevo grupo aéreo de casa número 11 los Sukhoi después de haber conversado dándole un mensaje a nuestros hermanos de armas haber recorrido las instalaciones estamos listos ya para el despegue de los 5 aviones Sukhoi despido la cadena nacional esto es lo nuevo esta es la Venezuela nueva el proceso de cambio revolucionario que va pariendo la patria nueva la fuerza armada nueva la aviación militar bolivariana nueva todo esto es lo nuevo nosotros somos lo nuevo la patria nueva la revolución nueva la patria buena independiente la mayor suma de felicidad posible para todo este pueblo despido la cadena y continuamos nosotros viendo el despegue de los aviones muchas gracias aplausos aplausos aplausos